el espacio que estricta el espacio que estricta es simple a ver nosotros te vamos a presentar para acá quedate nosotros vamos a presentar cinco objetos esto por lo vas a ver en imagen ahí en la pantalla la tecnología la tecnología estamos en primer nivel te vamos a mostrar cinco objetos y vos tienes que decir a que ex compañero o compañero también se lo daría se lo enviarías con el servicio de amigos espectacular que tiene districado como siempre no así que vamos con el primer objeto como para ya meternos en el tema el primer objeto es un balón de oro que vos jugaste contra un balón de oro como ya lo decía león andrés messi a quien a que ex compañero dirías este balón de oro se lo doy porque en la cancha era imprescindible si este tipo faltaba en la cancha si no se podía jugar y bueno está hablando hoy con estos monstruos que jugué sacando selección el tonio o salalleta a uno y los dos diferentes se lo vas o sea como antes decía le tiras esto y si jugabas mal al lado de ellos pero si he tenido varios compañeros también pero la verdad que disfrutables porque aparte disfrutables de lo que hablamos de afuera de la cancha del día a día del vestuario y después quedarte hablando de fútbol la verdad que fue un placer y fue espectacular segundo objeto este vos tenés un compañero que seguramente lo vas a mencionar o lo vas a recordar lo vas a tener entre los candidatos si es un payaso un traje un traje de payaso para el compañero más jodón más rompe pelota y decimos apagalo pará un poco con tanta joda con tanto chistecito lo que pasa es que en esa época River teníamos pero payaso en el sentido y te lo voy a nombrar a Bruno Montelongo en el sentido de no tan jodón pero Juan lo agarraba viste y ya te da gracia viste ya pero ¿lo tenía puto? varios tenía pero Bruno era... a Pupo dicen que lo tenía al que lado Pupo lo tenía pero Pupo ya era... era para decirle Juan, ya está, ya está, ya era mucho si, pero Bruno y había momentos como que Bruno parecía como que le gustaba viste como le gustaba entonces viste te queda ese trajecito de payaso y que también viste la agarraba medio de pinta a ese a quien a quien le gustaba porque aparte era el primer cambio y vos, pudo no, no, hace esto que te va a sacar no lo saca, lo saca, saca el juego, no te gusta, no lo digo aparte jugaba bien, jugaba bien pero no, si, jugaba bien el tipo que podes jugar de cualquier posición nosotros pensábamos si lo ibas a mandar al Lolo al Lolo al Lolo, porque acá el Lolo lo han puesto... y el Lolo si, en realidad, bueno hoy no lo nombré, también es el plantel también, rompevojos pero tal viste que hay veces cuando ya te he metido a mi galón, déjame con una de las banditas a la barrio, que fue espectacular. Queda Bruno, me gusta, me gusta. Tercer objeto. Cerveza de barrio, una, dos, galón, para el compañero que más le gusta, para que tomara una cervecita, dos cervecitas, antes, después de un partido, durante. El después si, antes no porque tampoco lo voy a quemar, pero después si hasta el día. Ya hay algún retirado. Claro, es retirado, si que le gusta, le gusta hacer visitas a mi hermano Gonzalo Porra. Claro, claro Gonzalo, un abrazo, un abrazo. Y bueno, también compartimos en River y lo conozco de chico también, y obviamente que después algún festejo tuvimos cuando se visitas, pero le encanta, le encanta hacer eso. Ahora te retirabas en España, claro, ya es como todo el lado, sale campeón. Cuarto objeto. Dale estúpido. Perdimos, perdió Peñarol, felicitaciones a la gente de Aguada. Ganó campeón Aguada. A decirlo con ganas hermano. Aguada campeón. ¿Qué decís? No, saliste. Perdió Peñarol. Gracias. A Viwada. ¿17? Felicitaciones a la gente de Aguada por la historia. A vos te ganchamos. A vos te ganchamos. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta noche te ganchamos. ¿Saliste campeón? Pepo Vidal. Ah, me comparan con el Pepo Vidal. Ah, ¿sí? Mucho. ¿Por qué? Antes que perdiera el pelo. Sí, no sé si porque me estoy quedando calvo. No, parece que por la cara. Había una caja de cigarros. Puchitos. Ahí está. Una caja de puchos para el compañero. Y hay otro candidato, ¿sabés qué? Sí, él lo nombró. Para el compañero que más le gustaba. Estuvo acá, estuvo acá. Estuvo. ¿Sí? Estuvo acá. Y hablando un poco de cerro. Ah, le gusta así. ¿Lo oigo? Sí, sí, claro. No, Mauro, Mauro. Mauro, Mauro. Gran tipo, Mauro. Aparte lo cruzo, lo cruzo todavía ahora en el jardín. Sí, sí. El pucho, el escadio. Pero, ¿qué goleaba? Sí, qué goleaba. Aparte, bueno, he tenido compañero y he tenido técnico que le han pedido a los compañeros, dame un cigarrito y me quedé sin garrito. Así que, pero, la verdad no sé cómo hacía porque después corría, pero, se arreglaba el ángulo. Técnico de fútbol, el Fosati está ahí. Claro, claro. O sea, el viejo. Y sí, esa bandita también había. Claro. Bueno, tengo cigarros. Me dan uno, le dan a los fumadores. Pero, sí, el viejo fumaba. Maurene es el único tipo. Estuvimos acá pellejero nosotros cuando era técnico de Sudamérica y mencionó a su propio jugador. No había ningún tapujo para hablar de Maurene Franco. Le decía, sí, Maurene Franco. Sí, bueno. Se fue un cigarrito. Lo conocía de compañero también. Ah, claro. Conocía de gole, obviamente. Quinto, último. Un preservativo. Acá, tuvimos alguna discusión, tuvimos algún cambio de criterio para un lado o para el otro. Decidimos dejarlo generalmente para el compañero más fachero. Puede ser, no el compañero más, que más ligaba. Porque, viste que hay veces que son facheroes, pero están en pareja, son tipos fieles. Ligan, la traen, son imanes, pero... O alguno que le gusta más hacer un gol que... Ah, hay, 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 hay varias. No, te voy a decir uno que la verdad que le gusta... Está bien, o sea... Ah, discoteca, discoteca... No, la locura. Si lo habremos tapado, Carlito. En esa época de Peñarol, si lo habremos tapado, Carlito. No, hijo de puta, Carlito... Te voy a hablar de fútbol y ya estaba con... No, pero esta me va a ser milanesa, esta me va a ser... No, era un monstruo. Vos que decías que a veces te costaba cocinar. ¿Viste? El tipo tenía... El tipo tenía, todo ahí, no sé cómo ha sido, todo ahí tenía. Pero, sí, sí. Jugabrazo. No, jugabrazo. 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 No, aparte con un compañero. Buena gente, buena gente. Sí, 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 sí. Buena gente. Pero no quita, ¿no? ¿Lo que es? Claro. ¿Lo viste en la noche? Sí, hoy. Lo vi. ¿Te contaron? Lo vi, lo vi. Lo vi acá, lo vi en Argentina, lo vi... ¡Wow! Yo en Argentina lo crucé... Lo crucé... Un fenómeno. Pero aparte, también lo crucé bien. Fue el partido de la Copa. Se arma el Liga. El primero ahí, primera fila. Defendido de los excompañeros, Carlitos. Un crack. No, un fenómeno. Carlitos, un fenómeno. Aparte, no es un tipo grande, chiquito. Este, un crack. Ahora está en el interior, así que... Sí. A pesar de esa cosita, ¿no? ¿Qué está pasando, precioso Carlos? Tiene que ser invitado a tu programa. Carlos está más que invitado. Siempre. Carlitos. Carlitos y el Lolo, que el Lolo se... Se ha chico. ¿Ah, no vino todavía? No vino. Nos mira siempre. Arroba, mira, pero... Ahí tiene miedo, sé qué. Ha jugado a Rubete, me parece. No lo dejamos. Me parece que o no lo dejan. Pero ya ven, ya ven. Hacelo a la ropa de él. Podríamos ir para allá. Más fácil, claro. El tema de nosotros somos peores que los puches. Que le pueden arragar. Pero llevá, le llevámoslo, por el Lolo. Ahí, ahí. Mirá lo que le metió a la cara. Es un tic, es un tic solo. Es un tic solo. No creces el espacio vitricado. Para.